Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Estamos en la puerta de cuarta división Quedan 3 partidos, con un punto Consigo el título Sinceramente el equipo viene ganando Gustando y goleando Estos están siendo los titulares Con los que estoy dando pelea últimamente Vamos Tiki, que se puede Vamos que la cuarta Ya está a la vuelta de la esquina Siempre me complicaron arriba Rodrigo y el marroquí ese Siempre me complicaron Ojo con este que me da la sensación De que por las bandas Debe meter corrida Ojo con esto Tranquilidad, toque, paciencia Juego tranquilo en equipo El ascenso ya está logrado Perdón Así saldrá el equipo de casa Tal como lo vemos en pantalla De pano Y Sport, ¿dónde quedó el juego bonito, hermano? Un tipo que saca de mitad de cancha Y me llega al arco ¿Dónde? ¿Dónde quedó? En serio De un tipo que saca de la mitad de cancha Y me toca el pupo al arquero mío O sea, con ese nivel de impunidad El Playbeautiful ¿Dónde quedó, loco? Tranquil Tenemos la pelota Vamos que al fútbol se juega con la pelota Sabés correr Cómo te encanta correr, hermano Cómo te encanta correr Ves una maratón Y se te hace agüita en la cola Subida la moto De Erickson Tenía que haber tirado larga Ahí en la corrida Dormí ¿Qué fue? ¿Cuándo hacen el juicio de ese asesinato, hermano? Wilfred, te la habías mandado, hermano Te la habías mandado, Wilfred Tranquilo, tranquilo Tranquilo que se puede Es posible, es posible, es posible Necesitamos asegurar pases Entrar y en donde metemos el primero se desespera Va a entrar Nani Y vamos a salir a cancha con el mismo equipo Pero con Nani Vamos muchachos, vamos que se puede No podemos empatar acá No podemos empatar No podemos empatar, hay que ganar El rival es para ganar No se le cae una idea No, 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 no Es que lo único que hace es correr Es increíble Es lo único que hace Correr y buscar el penal Ah, y yo regalarla Y yo regalarla Y yo regalarla Y yo regalarla, cego Segundo Que verde que fuiste No, no podés ser tan malo Y yo no puedo ser tan peor Que este flaco No podés ser tan malo, hermano No se te cae una idea Pero no se te cae una idea ¿Tenés un miedo, flaco? No es un miedo, flaco Sabés que se te va a venir la noche Sabés que se te va a venir la noche Grande, niño malo Para mi amigo Nico To Ultimate Team Que me lo recomendó a balota Recomiendo que lo prueben a balota Es el balota de los mejores tiempos Sinceramente No es el balota del Milan Dale que se puede, dale que se puede Eriksen, OPSAI, flaco OPSAI, Eriksen Vamos 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 Vamos, justicia, viejo Justicia La gambeta Favorita de ese Bunchi Siempre digo, muchachos Miren ahí Sin recursos Sin posibilidad de poder patear Con un jugador derecho Tirás ese firulo Te perfilás Y a Troll Dale, vas a sacar Y vas a ir corriendo, ¿no? Pero, 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 ¿qué querés, flaco? ¿En serio? ¿Qué querés hacer, hermano? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vas buscando el penal Pero chupame el chorizo Vamos, vamos Ascenso a cuarta Con tres porotos Vamos, Tiki, eh Señoras y señores Hubo ascenso Casi perfecto Una sola derrota Siete victorias Veintiún puntos Una sola derrota Hemos llegado a cuarta división De una manera muy buena Frente a la adversidad Frente a un rival incómodo Horrible Pero incómodo Al fin Logramos el ascenso Ya estamos en cuarta De ocho partidos Siete victorias Una derrota Para mí, sinceramente Muy buen aspecto Recuerden, amigos Darle like al video Suscribirse al canal Espero que les haya gustado Vamos dentro de poco A ver cómo nos va En cuarta división Amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado La aventura A primera división Nos vemos La próxima